Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos Para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar Para ti, para ti, para mí Eres a quien yo le quiero cantar Para ti, para ti, para mí Si tengo algo verdadero, esa eres tú Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí